Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Porque Dios hizo promesas genuinas y verdaderas que se tienen que notar en nuestras vidas, no promesas que podés o no tomarlas, porque si sos de la fe, las tomás o no las tomás. Quiero hablar de esas promesas, no de cuestiones periféricas que después Otra vez, tal vez a los cristianos nos pueden dividir Como el ejemplo de la sanidad. El ejemplo de la sanidad es que en algunas congregaciones cristianas, si o si vos tenés que reclamar, vos tenés que decretar, vos tenés que exigir tu sanidad, porque escrito está que en la llaga de Cristo hemos sido sanados. Pero también la misma Biblia que habla de esa porción que está en el profeta Isaías capítulo 53 La misma Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad y Eliseo tenía la doble unción y que Pablo tenía un aguijón en la carne, que Timoteo tenía problemas de estómago. Y eran hombres llenos del fuego de Dios y que le acompañaban las señales de que Dios estaba con ellos. Entonces, cuando vienen promesas a nuestra vida, se le parecen mucho a este evento. ¿A qué evento me refiero? A esta coyuntura o a este tiempo de la sociedad paraguaya. En mi casa, si bien ponemos foquitos, no ponemos, aunque hubo una presión este último año de parte de Rebequita, no ponemos ningún regalo debajo del árbol. Hasta de esa parte todavía no avancé yo en mi secularismo. No ponemos regalo, ¿por qué? Porque nosotros esperamos el 6 de enero. El 6 de enero es nuestro día. En casa, ¿verdad? Tampoco nos traje al infierno si hay que poner algún regalo debajo del árbol. Bueno, algunas veces tomamos también esa decisión porque es un poco más económico, ¿verdad? Porque o es en Navidad o es el 6 de enero, ¿verdad? Porque si no, ya se va mucho la parte financiera de la familia hacia los obsequios. El que puede que lo haga, no hay ningún drama. Sepa alegrarse con lo que el Señor le da. Pero yo recuerdo mi 6 de enero. Mi 6 de enero, hasta que yo pensaba que venían literalmente los camellos con los magos del oriente montando en ellos porque les dejaba al pasto. Hasta ese tiempo yo escribía una carta, literalmente escribía una carta y en esa carta estaban mis peticiones. Y esas peticiones tenían un respaldo que era una promesa, ¿verdad? Que iban a venir, ¿quiénes? Los reyes magos, ¿verdad? Y que iban a responder mi carta. Y bueno, venía la mañana del 6 de enero, yo iba y en muchas ocasiones quedaba muy decepcionado. ¿Por qué? Porque a mis reyes no le daba la billetera para llenar mi expectativa. Y un conflicto en el corazón. ¿Verdad que es un conflicto en el corazón? No sé si ustedes tienen recuerdo de eso. Hay una canción, hay una polca que se llama 6 de enero. Y que en una parte dice que malos son los reyes. Y él se compara con Antonito y qué sé yo, otros niños. Que se portan mal, mamá le dice. Y yo me porté bien. Y nada me trajo. Y a todos los demás niños cuentan guaraní, ¿verdad? Y les trajo regalos. Muy triste. Pero también al mismo tiempo yo también tengo recuerdos que en una ocasión me vino un reyes mago. Por lo visto que no sé, estaban inspirados, no sé, administraron mejor ese tiempo. Mis reyes administraron mejor su aguinaldo. No sé qué pasó. Pero fue un reyes impresionante. Lo tengo acá. Acá lo tengo. Abundancia de regalos. No sabíamos por cuál de los juguetes íbamos a empezar a jugar con ellos. Y se queda ahí. Las promesas de Dios, cuando vienen a nuestra vida, ellas vienen por medio de las Sagradas Escrituras. Se genera la comunión. Se genera la comunión y viene la respuesta y nos sella, nos sella en el corazón. Generando una fe salvífica. Una fe genuina. Una fe que en verdad nos lleva a Dios. Las promesas son parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno va creciendo, yo recuerdo Rebequita le veía a su hermana mayor que ya iba a la escuela. Y Rebequita que quería, ir a la escuela. Ya te falta poco, ya vas a ir a la escuela. Y después del día o el año antes de irse, ya con los útiles llegando a ella y la promesa de que iba a ir. Ella no veía la hora que llegue ese día de poder estar ya participando de la escuela. Y la expectativa de poder ponerse su uniforme y de que se le lleve y los niños. Era así brillaban sus ojos. Y hubo una promesa que un día iba a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque sabía que existía una escuela. ¿Por qué? Porque le veía a su hermana ir a la escuela. Y le estimulaba de que su hermana pueda tener esos momentos, esos tiempos de alguna manera independencia. Esa parte ya no voy a poder analizar mucho porque la verdad que muchas veces no sabemos todo lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Pero lo evaluamos muchas veces en el sentido de que también hemos pasado por esa etapa. Yo recuerdo también así, miraba a sus ojos y me podía ver de alguna manera cuando me llevaban también mis padres en mi primer día de clase. Y así vamos, vamos por la vida, ¿verdad? Y comienzan a venir otras promesas que la vida propone. Por ejemplo, yo me quedo ahí mirando mientras la alabanza está y le veía aquellos jóvenes acá, estos tampoco no se soltaron todavía las manos. Y llegan de las manos, llegan. ¿Por qué? Porque caminamos por la vida esperando que un día hay una promesa de que vamos a encontrar una pareja. ¿Sí o no? Y estamos por ahí buscando que se cumplan la promesa. Y después que vienen, ahí le veo a Leti, con una promesa también en su vientre. Después vienen ya las etapas donde queremos los hijos. Es una parte también que la vida promete. Que vengan ellos y formen parte de nuestras vidas. Hay muchas promesas que están ahí. Yo cuando oro, cuando le doy algún consejo a mis hijas, ¿verdad? Ahí se va corriendo una, seguramente se va a orar por mí. Cuando oro por ellas, yo ya estoy orando por sus futuros esposos. ¿Por qué? Porque hay una promesa de la vida misma. De que Dios va a darnos, dice, el que haya esposa, ha hallado el bien de Dios. Entonces la vida está cargada de promesas. Las promesas evidencian, las promesas evidencian también nuestra madurez. Y quiero que atiendas esto. ¿Cómo evidencian las promesas de nuestra madurez? A través de las promesas cumplidas. La Biblia dice en Eclesiastes, mira, te recomiendo que así hagas. Cuando vas a hacer una promesa, mira acá a tu mano. Y así, Eclesiastes 5 y mira acá a tu otra mano. 5, Eclesiastes 5, 5. Así es. ¿Qué dice esa porción de la Biblia? Dios no quiere que prometas ligeramente. Te lo leo. Dice, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que nunca vamos a hacer promesas. No. Porque las promesas cumplidas son evidencia de tu madurez. Una promesa que se cumple es un peldaño en el cual uno sube. Donde aprende el compromiso con lo que sale de su boca. Para que no seamos ligeros en nuestras maneras de hablar. Entonces, hago una vez más la pregunta. Eclesiastes 5, 5. Dice, mejor es que no prometas. ¿Ya no vamos a hacer promesas? No es eso. Sino, ¿cómo vivir sin una promesa que esperar? Te repito. ¿Cómo vivir sin una promesa que esperar? ¿O cómo vamos a madurar en la vida sin una promesa hecha y que debemos cumplir? ¿Por qué muchas veces no maduran nuestra relación con nuestros hijos? ¿Por qué se genera una desconfianza? ¿En qué sentido? Porque hay promesas no cumplidas. Y muchas veces a mí me pasó. Yo lo que más quiero es tener la confianza del corazón de mis hijas. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente que el ser humano que le va a aconsejar con más amor en esta vida, voy a ser yo. Y su madre. Hasta que venga su marido y ellos puedan tomar sus decisiones. Pero sin lugar a dudas, así las vicisitudes, algunas veces algún afán, algunas veces un cansancio, algunas veces un egoísmo también. ¿Por qué no un egoísmo? ¿De qué? De anteponer tu cansancio y poner como que no es tan importante cumplir ahora lo que dijimos hoy y vamos a cumplir. Mañana estoy cansado. Y se genera una desconfianza. ¿Por qué? Por las promesas no cumplidas. Así también funciona muchas veces el corazón de las personas. Porque las personas asumen promesas de Dios como si fuese que Él las plantó por la mala enseñanza que se suscita en medio de las iglesias. Dios nunca va a prometerte algo que Él no va a cumplir. Él nunca te va a decir estoy cansado para cuidarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no duerme el que guarda Israel. Dice Dios envía a sus ángeles alrededor de aquellos que esperan, que confían en Él, alrededor de los que le temen. Dios no es igual a yo, a mí, mejor dicho. Pero sin lugar a dudas los padres tenemos que ser la primera Biblia abierta en favor de nuestros hijos para generar un vínculo de confianza. Porque dice que cuando venga Jesucristo a la vida del creyente, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso es que la palabra promesa es una palabra muy importante dentro de las Escrituras. Fíjense lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Dice por medio del versículo 3, juntando, dice, de su gloria y excelencia, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas de Dios que el apóstol Pedro está describiendo aquí en su segunda carta, dice, estas promesas cuando llegan a nuestras vidas nos hacen participantes de la naturaleza divina. Por medio de ellas, dice, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Literalmente está diciendo que somos engendrados desde nuestro espíritu, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, como hijos de Dios. Recibimos el espíritu de la adopción. ¿Para que se genere qué cosa? Una confianza tal como la de un hijo bien criado, que puede decir, papito. A ese nivel. Una confianza tal que el apóstol Pedro fue experimentando, como cuando de repente los reyes no venían con todo el regalo. Voy a hacer una analogía, ¿verdad? No quiero que suene muy trivial, pero no vienen los regalos en el sentido de que Dios dijo que Él nos va a sostener, Él nos va a establecer, Él nos va a afirmar, Él nos va a confirmar. Eso escribe el apóstol Pedro en su carta, ahí en ese contexto de lo que estamos leyendo. Pero en un momento dado, Él niega, cura y maldice a Jesús, diciendo no lo conoce, por la presión. No llegó la provisión ahí en ese entonces. Pero Dios, a pesar de todo, Él se mantuvo firme y Él se fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque el corazón de Pedro era del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo engendró. Dios lo amó primero. Y Él permitió situaciones para que Él pueda ser hallado, para que Él pueda ser hallado, una evidencia fiel de la promesa cumplida en Jesús. Eso pasa con el apóstol Pedro y el Señor lo va preparando cuando termina el Evangelio de Juan. Ustedes saben, el Señor le anuncia con qué muerte Él lo habría de glorificar, anunciándole la forma en que iba a terminar sus días. Eso el Señor le enseña al apóstol Pedro, lo narra el Evangelio según San Juan. ¿Y por qué Pedro pudo resistir todo esto que para el mundo de hoy es locura? ¿Por qué? Porque la promesa es real en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros nos hacemos participantes de esa promesa? Es como que tengan dos piernas. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Primeramente, dice que tenemos que estar solícitos, siempre activos hasta el final. El versículo 12 dice que no debe haber pereza, sino que tenemos que emular, tenemos que ser iguales a nuestros padres espirituales. ¿En qué? En su fe y en su paciencia. Las promesas vienen caminando, las promesas vienen a tu vida caminando con los pasos de la fe y la paciencia. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Las cosas no van a ser siempre como nosotros quisiésemos que fuesen. Definitivamente no va a ser así. La revelación del cielo pelea contra lo que la carne, que es aquí terrenal, temporal, pasajera, quiere y anhela. Pelean entre sí. Y para nosotros los cristianos, cuando pelean es muy sutil porque viene vestida de un ropaje de bondad. ¿Quién quiere que su ser querido se le vaya? Nadie. El apóstol Pedro en un momento dado le dice al Señor, no mueras, tené compasión de vos mismo, no permitas que pase todo esto que acabas de decir. Como un esposo a la esposa le decía, estaré contigo hasta el final. ¿Y cómo es estar contigo hasta el final? Esa promesa de estar conmigo hasta el final, voy a ser entregado a los gentiles. Capítulo 16 de Mateo, voy a ser entregado a los gentiles, voy a ser azotado, voy a ser muerto en la cruz. Pero al tercer día resucitaré. Señor, no vayan a permitir que eso te acontezca. ¿No dice la Biblia? Como dije, no puedo saber todo lo que pasa en el corazón de mis hijas porque no soy Dios. No puedo saber lo que pasa en el corazón de Pedro, no soy Dios. Pero, ¿cómo él acababa de recibir la revelación de que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo? El Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el ungido de Dios, el amado del cielo. Y está diciendo lo que era necesario hacer para declarar un amor eterno en favor de nosotros. Y va a venir uno que le diga prácticamente, voy a cambiar las palabras, dejana que se vayan todas al infierno, dejana que se pierdan eternamente. ¿No dijo así? Era un ropaje, tener compasión de vos mismo, que estas cosas no te acontezcan. Y como le respondía al Señor, ustedes saben, me eres tropiezo porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Te estás comportando como el mismo Satanás. Es el preciso momento donde lo mejor que puedes hacer, Pedro, es apartarte de mí. porque vamos a chocar. Porque hay promesas de Dios que se van a cumplir en medio del dolor, como ustedes mujeres, que para tener un hijo en sus brazos tuvieron que haber pasado por los dolores de parto. y que el Señor Jesús es el ejemplo máximo. Aparta de mí, esta copa era tu inmundicia, mi inmundicia. Literalmente, Él iba a sentir la inmundicia de nuestro pecado. El Santo, tres veces Santo, el Amado del Cielo, el Hijo del Dios Altísimo. Iba a sentir nuestra mentira, nuestros homicidios, nuestras lascivias, las fornicaciones, los robos, las envidias, las idolatrías. Todo eso, Él lo iba a sentir como si fuese que Él mismo lo hizo. ¿Por qué? Porque iba a recibir el castigo que esa obra pecaminosa que todos los salvos hemos cometido, ese castigo iba a ir sobre Él. Él no decía, aparta de mí, esta copa por la muerte de la cruz. O si no, William Wallace es más valiente que Jesús. ¿Verdad? Él dijo por la inmundicia de tener, dice Gálatas, se hizo maldición por nuestra maldición, llevando nuestro pecado en el madero porque maldito aquel que es colgado en un madero. Por eso Él dijo, yo no quiero tener trato con el pecado, pero la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado. Esa es una promesa de Dios. Vendrá el día del juicio, hermanos. Hermanos, ustedes piensan que esto que pasó en Argentina, ¿qué es? Es una victoria de la oscuridad. Es juicio de Dios. Es juicio de Dios. La mente entenebrecida, lean la Biblia. La mente entenebrecida, los corazones corruptos, es juicio de Dios en relación a aquellos que cambiaron la verdad por la mentira, rindiendo y dando culto a la criatura antes que al Creador. Porque ni vos, ni yo, ni nuestros hijos no se van a ir a abortar. Esa es una desgracia para ellos, no para los cristianos. Esa es una ley que no vamos a usar nosotros los cristianos. Los cristianos dijimos no hagan esto porque la desgracia es para el vientre de vuestras hijas, no para las nuestras. Nosotros tenemos promesas de vida y vida eterna. Lloramos, más vale que sintamos el dolor por los perdidos. Como Jesús lloraba por Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas. Paciencia y verdad. Paso a paso. La paciencia, mi hermano, es una capacidad de sufrir adversidades mientras se espera una promesa. No podemos caminar la fe sin tener la pierna de la paciencia. porque la fe que salva hermanos es sufrida o tenemos que estar completamente enajenados sin entender lo que nos rodea. Y eso no está bien, tenemos que ser entendidos en los tiempos que nos tocan vivir. la paciencia de la fe no es vengativa, no es iracunda, no es esa paciencia que espera el momento para tomar venganza por manos propias, no es una fe que está desarrollándose así de una manera diciendo que le venga la maldición que ellos yo no le estoy deseando el mal cuando yo digo vendrá sobre sus hijos estoy diciendo que ellos mismos están forjando un camino un camino de oscuridad que va a generar los caminos de oscuridad que generan tropiezos para que no haya accidentes en las rutas que tiene que haber iluminación ¿verdad? no puedes irte si no hay señalización y las señalizaciones tienen la capacidad de reflejar la luz del vehículo para que puedas conducirte correctamente para que no te salgas para que no te accidentes la vida tiene señalizaciones naturales pero hay una señalización superior que es una luz superior que es la que proviene de Dios y ella no es iracunda porque en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios nosotros los cristianos no tenemos que entrar en las redes sociales a maldecir no estamos habilitados a hacer esa esa forma de expresión la promesa de Dios sobre nuestra vida es que nosotros nos íbamos a manifestar sobre la gente que nos maldice nos íbamos a manifestar contra ellos bendiciéndolos y repito porque parece un juego de palabras contra ellos bendiciéndolos ¿por qué? porque la Biblia dice no seáis vencidos por el mal sino venced al mal por el bien mal dice al que te maldice bendecirle porque no podés sacar de la misma fuente agua dulce y agua salada no podés con la boca que venías a cantar acá y dar gracia por el poder de la sangre derramada en la cruz bendecir al Dios que envió a su hijo y con la misma boca maldecir al que fue hecho a su imagen que es el ser humano por eso la paciencia y la fe en Cristo nos hace coparticipantes de las promesas del Evangelio literalmente así dice en Efesios 3.6 vuelvo a repetirlo participantes de las promesas están en la Biblia en la buena noticia que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuáles son esas promesas la primera desde el Génesis salvación Dios prometió salvación cuando el apóstol Pedro en un momento dado se confunde y mira solamente las cosas de los hombres está quitando sus ojos del plan de salvación cuidado 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 que quites tus ojos del plan de salvación y que te enfoques más en las promesas pasajeras que no se pueden retener y que no tienen garantía como que no todos estudian hay mucho analfabetismo en el mundo no todos prosperan económicamente hermanos no todos tienen trabajo no todos no todos se casan no todos tienen hijos y alguno que estudió y trabajó en una jornada puede perder todo lo que en años en años estuvo estuvo juntando como sucedió en la década del 90 cuando quebraron bancos y gente perdió el esfuerzo de toda su vida hubo gente que enfermó que murió pero tu familia ¿cuántas familias fueron totalmente enlutadas en el incendio del ecuabolaño una jornada un evento un día un abrir y cerrar de ojos pero la promesa de Dios en relación a la salvación es tuya para siempre y nadie te la puede sacar desde el Génesis sostuvo a Abel y en él a todos los profetas ¿en qué? ¿en Abel? no en el que dio la promesa todos los profetas y las sagradas escrituras se sostuvieron en la promesa del Salvador de la salvación que Dios prometió valga la redundancia dice el libro del profeta Isaías capítulo 45 ¿pueden abrir ahí? Leo voy a leer el versículo me pasé de largo voy a leer desde el versículo 22 22 o el 22 no más lo veo dice mirad mirad a mí ¿y qué dice? y sed y sed salvos ¿qué te está diciendo el Señor? que los busques ¿y cuál es la promesa que se va a cumplir sobre tu vida? tu salvación ¿y cómo se manifiesta? ¿cómo sabemos que somos salvos? porque él no solamente prometió salvación él prometió perdón de pecados seréis blanco como la nieve y limpieza de la maldad vas a tener sabiduría el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el temor de Jehová Proverbios 8.13 dice es aborrecimiento del mal el apóstol Juan lo enseña en su primera carta primera carta de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados hay promesas que tienen llaves ¿cuál es la llave de la salvación? Jesús no hay otro no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos porque hay un solo nombre entre Dios y los hombres Jesucristo pero es la llave de la salvación pero cuando vos entras en la salvación ¿cómo sabes que entraste? porque la gente necesita la evidencia como cuando recibí los reyes magos y me alegré de una manera que no sabía cómo contener la alegría por los juguetes que estaban ahí a mi disposición es el perdón la llave es el perdón que viene justamente cuando la cerradura se abre por el arrepentimiento nosotros decimos se arrepintió judas ¿si o no? ¿quién cree que judas se arrepintió? ¿quién más cree que judas se arrepintió? ¿y los otros leyeron ya la biblia? ¿quién lee la biblia? la biblia dice que judas se arrepintió pero no se fue a Jesús no se fue a la salvación él se fue arrepentido dice la biblia y devolvió el dinero por el cual él había recibido para entregar al maestro pero no se fue a Jesús hay mucha gente que tiene remordimiento y está arrepentido de hacer lo que hizo pero no se va Jesús y esa tristeza cuando viene sobre las personas es una tristeza que genera muerte que fue lo que le pasó a él pero cuando viene la tristeza del arrepentimiento sobre el corazón de los hijos de Dios sobre los que creemos en la promesa esa tristeza nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento genuino viene con la sensación única que no se puede explicar de sentirte perdonado sea lo que sea que hayas hecho cantábamos la sangre de Cristo tiene poder ¿buen verdad experimentaste? yo si por eso estoy parado aquí no por mis méritos no por lo que ni siquiera por lo que estoy hablando cualquiera puede hablar lo que yo estoy hablando uno puede leer un bosquejo memorizarlo y decirlo pero este es un lugar santo y yo estoy parado aquí por la sangre que se derramó en la cruz Él me ha perdonado es más la figura espiritual es que ninguno de los que estamos aquí podemos estar parados aquí sin haber sido perdonados o si no se va a manifestar ¿qué cosa? la condición de su corazón se va a manifestar el pecado en la antigüedad los sacerdotes haciendo la figura de la sombra de lo que era el viejo pacto en relación a lo que Jesús consiguió entraban en el lugar santísimo con unas campanillas para que mientras se están moviendo y ofreciendo la sangre del cordero sacrificado se sepa que estaba vivo y si es que dejaba sonar la campanilla quiere decir que el sacerdote que entró entró con pecado y caía muerto y por eso tenían atado una piola con la cual ellos le sacaban retirándolo del lugar santísimo porque nadie se animaba a entrar allí él prometió perdón de pecados y limpieza de todo mal si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pero no termina hay un proceso que es de toda la vida y limpiarnos de toda maldad él ha prometido descanso dice vengan a mí todos los que está ahí trabajados y cargados y yo los haré yo los haré en Mateo 11 28 ¿no saben de memoria? yo los haré descansar ¿quién se siente cansado algunas veces? yo me siento muchas veces cansado estamos todo el tiempo manejando problemas y no me estoy quejando estoy hablando desde mi humanidad porque no da gusto hermanos no da gusto ¿por qué? porque todo el mundo quiere ser feliz y estar todo el tiempo así entre los problemas eso desgasta emocional psicológicamente pero cuando yo me siento cansado es el preciso momento donde yo tengo que decidir ¿es cierto o no? ¿es cierto lo que dice el Señor? venid a mí todos los que está ahí trabajados y cargados y yo los haré descansar porque no solamente los pastores nos sentimos cansados mucha gente en su trabajo yo cuando estaba en la contabilidad también me sentía cansado llegaba ya cuando venía el tiempo de los vencimientos y se acumulaba y la gente no es ordenada y se te encima todo porque si no tenés que pagar contravención mil cosas y te cansa te estresa porque es dinero también tienen que irse a Jesús cuando yo me comienzo a sentir cansado es el momento que yo puedo darme cuenta que tengo que tomar una decisión tengo que irme a Jesús necesito ir y orar y estar con Él venid a mí los que se sienten así y Él nos dará descanso continuando un poquito con la conversación que tuve con mi hermano la otra noche y le dije así a mi hermano Ariel hermano no, no le dije así estaba así medio crispado y vos no te acordás cuando yo te abrí la Biblia y vos me dijiste te pido que me respetes y nunca más me hables de esto le dije a mi hermano porque yo quería que me escuche la Biblia que yo le iba a traer se añade que le quería traer la Biblia y yo le dije ¿cómo te convertiste? ¿te convertiste viendo una novela? sí pero esa novela que tenía contenido bíblico me decía porque se convirtió viendo la novela de Moisés se enojó muchísimo con Constantino porque él cambió el sabat para el domingo y ya le mostré ya así que los días se lo guarda si uno lo guarda lo guarda para el Señor si no lo guarda no lo guarda para el Señor en hebreo dice que nuestro descanso de Jesús el sabat y todo eso no eso lo hizo Constantino en Roma es pagano y todo y después chica contra la gran ramera no quiero hacer una exposición de religiones ahora ni mucho menos pero cuando yo le sacaba en cara a mi hermano lo que había hecho por él es el preciso momento donde estoy entrando en mi fuerza porque no es lo que yo hice por él es lo que Jesús hizo por él no es lo que vos le ames a tu esposo a tu esposa a tus hijos esa es tu parte de tu historia poder vivir esa experiencia esas promesas de poder amar de poder criar pero lo que verdaderamente importa es lo que Jesús hizo por ellos y nos cansamos sea cual fuese la actividad que tenemos nos cansamos porque estamos solamente en nuestras fuerzas y nuestras fuerzas tienen limitaciones y más todavía cuando somos cristianos en qué sentido digo por qué más todavía cuando somos cristianos porque los cristianos tenemos dualidad en qué sentido Gálatas capítulo 5 combate nuestra carne contra lo espiritual la gente del mundo vive para las cosas del mundo ellos pueden perfectamente abandonar su familia e irse detrás de su empresa o irse detrás de la que le hizo adulterar le hizo ser infiel se pueden ir no hay problema pero el cristiano no puede si en verdad un día tomó la promesa no puede va a tener que volver o va a tener que morir es así y no me voy a poder ir mucho por esa rama pero lean la Biblia solamente así si era verdaderamente un hijo de Dios pero no hay que va a estar ahí haciendo lo que tiene que hacer la figura del apedreamiento es una figura espiritual se pueden acortar nuestros días hermanos no es maldad de Dios es orden de amor nuestra vida es pasajera habíamos hablado el miércoles pasado que aprovechemos bien los tiempos y para aprovechar bien los tiempos tenemos que estar plantados en las promesas de Dios o si no nos desorientamos en relación a las cosas pasajeras y no haya descanso en nuestros corazones porque estamos más enfocados en las cosas que son añadiduras para nuestra vida más que en el Señor de nuestra vida Jesús en el Evangelio de Juan capítulo capítulo déjenme mirar capítulo 16 si capítulo 16 vayan y abran ahí fíjense otra promesa que tenemos de parte de nuestro Dios Juan capítulo 16 dice versículo 33 les leo he aquí la hora viene y ha venido 16 y 33 y que seréis esparcidos cada uno por su lado 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz bueno le está advirtiendo la dificultad que se iba a venir ¿verdad? en el 32 pero la palabra de Dios a pesar de que pueda haber dificultades están puestas en favor de nosotros como una promesa de paz estas cosas os he hablado para que en mí dice el Señor puedan tener paz y no solamente el Señor promete paz Él promete victoria sobre el mundo la paz que Dios nos da a nuestro corazón es para que no seamos igual al mundo dice en el mundo tendréis aflicciones vuelvo a decir por todo lo que implica el contexto de la narrativa pero Él vuelve a explicar su paz ánimo confiado yo he vencido al mundo los que se agarran de la promesa Juan también lo enseña en su carta ¿qué es lo que ha vencido al mundo? dice los hijos de Dios ¿y de qué manera? con la fe los que se agarran de la promesa tienen fe y paciencia todos los días de su vida pasaron años cuando yo le abrí la Biblia a mi hermano para que salga esa novela de Moisés hubo paciencia pero hubo también fe ¿de qué sentido? tal vez yo no le abría la Biblia tal vez Él ya no me autorizaba que yo le lea un pasaje bíblico pero mi vida como dijo Josué mi casa y yo mi vida tiene que ser una manifestación de la promesa cumplida Él sabía Él me vio Él sabía que yo era drogadicto que era un hombre irresponsable que tenía una vida desordenada y veía año tras año año tras año veía que no solamente le era fiel a mi mujer sino que me esforzaba para llevar un pan limpio sobre la mesa de mi hija y que proseguía con mi Biblia bajo mi brazo y año tras año y año tras año predicando como una mujer ¿cómo es eso? lean la carta del apóstol Pedro capítulo 3 le dejo como tarea ahora no seguimos con las promesas tenemos promesas de respuestas a nuestras oraciones en una ocasión así entré así en controversia ¿para qué les voy a negar? en mi corazón entré en un conflicto Señor ¿por qué no se convierte? ¿por qué no se convierte? ¿por qué mi hermano no se convierte? y lloré por él y el Señor me corrigió siempre digo esto lo voy a decir otra vez porque no sé quién puede estar viendo por primera vez ¿quién vino por primera vez? bienvenida ¿hay alguien más? ese muñeco vino por primera vez ¿vino? hay otras nenas hay que ser como los niños los niños no tienen problema levantar las manos si él vino por primera vez ¿quiere decir que le estás trayendo por primera vez o ustedes también vienen por primera vez? ¿sí o no? vienen por primera vez ¿y por qué no levantan las manos? él es más obediente que ustedes ¿quién vino por primera vez? ¿seguía levantó las manos y ustedes? ahora sí y oraba así por mi hermano ¿por qué no se convierte? ¿por qué no se convierten? ¿quién ora por ser querido? ¿verdad? y digo esto no quiero que suene místico pero yo hablo con Dios hermano perdónenme si suena místico porque una vez en el trabajo se burlaron y dijeron dame un poco su número de teléfono tengo muchas cosas que decirle así se burla pero yo le dije Dios me dijo es difícil eso pero Dios te dice siempre y cuando estés conforme a la palabra de Dios Él nunca te va a hablar para que te confundas Él nunca te va a hablar fuera de las líneas de la conversación que Él mismo trazó en la revelación que es la Biblia ahí dentro de eso vos podés estar convencido y cuidado con los espíritus inmundos que quieren torcer las Escrituras recuerden que con el Salmo 91 o 90 creo que era que Satanás retentaba a Jesús utilizando esa porción para traer confusión en su corazón pero mientras lloraba por mi hermano Ariel el Señor me decía acá en el corazón no escuché audiblemente pero Él me decía vos crees que vos le amás más que yo y ahí descansé ahí descansé por supuesto que seguía predicando como una mujer ¿cuál era la primera carta de Pedro capítulo 3? lean muchos se convierten en eso hasta que un día llegué y estaba viendo la novela de Moisés y comenzó a llorar el tiempo comenzó a llorar estaba yo tan cansado de tantas actividades que había me tomó tan de sorpresa que no podía disfrutar estaba cansado físicamente mentalmente estaba cansado Dios no depende de tu condición emocional de tu condición física Él sigue cumpliendo sus promesas Él es Dios es el tema que nosotros tengamos que estar atentos y si le vamos a aplaudir vamos a aplaudirle al Señor conforme a su grandeza y a su poder y estoy terminando porque son las nueve Él nos prometió el Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 1 el Espíritu Santo en qué sentido no para porque uno no puede ser salvo sin el Espíritu Santo es como querer engendrar a una persona solamente con óvulo o solamente con esperma estoy hablando de los dos factores que intervienen para que lo que es carne hagan hacer carne igual a uno eso le dijo Jesús a Nicodemo capítulo 3 de Juan pero para que nazca un hijo de Dios tiene que haber también intervención de dos factores como cual esperma y óvulos espirituales la palabra y el Espíritu Santo se juntan y hay un nuevo nacimiento es literalmente una nueva criatura eso ya está en nosotros en el momento de haber recibido el nombre del Salvador en nuestro corazón creyendo en su muerte expiatoria y en la gloria de su resurrección pero hay un poder que Jesús prometía que era el Espíritu Santo viniendo sobre ellos un poder que les capacita para ser testigos y en el Nuevo Testamento varias porciones aparece con el griego martireo que quiere decir eso de que procede de donde procede la palabra mártir gente que sostiene la promesa hasta la muerte como una esposa fiel es glorioso es glorioso viene un poder que te enamora y que no podés callar no podés dejar de decir recuerdo a mi muñeca Gabriela le tenía ¿cuánto? tenía cuatro años cinco años máximo por ahí habrá tenido ¿verdad? y le ponía si acaso era en mi hombro nos subíamos en el colectivo y comenzábamos a predicar con mi muñeca comenzaba a decir ahí delante de la gente estuve en la cárcel hice esto la gente miraba así ¿cómo pueden tener una criatura tan linda uno que estuvo en la cárcel? ¿verdad? y después la gente no me quería agarrar los volantes de esos que teníamos así que hablaban de la iglesia o del plan de la salvación y entonces ¿qué hacía? le daba a la muñequita y ella tan tierna entonces ella agarraba así la gente así ¿verdad? y se iba allá repartiendo los volantes no nos podíamos callar ¿qué estoy diciendo? que ahora no estoy enamorado estoy diciendo llegó los reyes hay esos momentos de alegría que te hacen hacer cosas fantásticas conforme al poder de Dios esas visitaciones que vienen con un convencimiento de que verdaderamente tenés vida eterna y salvación si en verdad estamos siendo visitados siempre 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 los nuevos son los que traen nuevos creyentes porque nosotros si lo que ya tenemos años así ya nuestros amigos ya son todos en el entorno evangélico todos son querubines y serafines ya no necesitan más ellos están todos ya ni mal olor no tienen todos los nuevos son los que son impactados con la promesa y salen y aplanan el mundo hermanos ¿tuviste esa experiencia? o necesitas todavía ser visitado con el poder del Espíritu Santo Santiago dice que cuando haya pasado todo el tiempo de la prueba Santiago 1.12 vamos a recibir una corona de vida que Dios prometió a los que lo aman vos miras esa corona de vida vos te imaginas como va a ser es algo espiritual dice en Juan capítulo 10 ahí nomás vamos a fijar un poquitito hacia atrás les leo el versículo 27 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen yo las conozco y me siguen oyen mi voz hay una promesa de que que promesa nosotros podemos ver aquí de seguridad fíjense yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano vuelvo a decir todas las señales que Dios da son para confirmación de que de que la promesa se cumplió cuando él dice van a predicar y van a haber gente que se va a sanar van a haber gente que se va a liberar de demonios no es que nosotros vamos a ir así por los hospitales vamos a tocar a todos los enfermos y van a sanar no funciona así después que Jesús ya ascendió al cielo había un hombre que 40 años estaba ahí en la puerta de la hermosa en la entrada del templo Jesús que todo el tiempo pasaba por ahí no se sanó se sanó con Pedro y con Juan y cuando se fue en su valle en la zona donde él creció la gente que vio con los ojos naturales pero este pico no es el hijo de José y su hermano el carpintero este pico su hermano no están acá en medio de nosotros su hermano no es fulano mengano sultano este pico no es el hijo de María no pudo hacer muchos milagros hizo pocos milagros ¿por qué? ¿porque no estaba el poder a disposición? no ¿porque no recibieron la promesa? que es la salvación el poder de Dios le estaba visitando si yo expulso los demonios porque el reino de Dios se está acercando Dios promete en la carta a los filipenses sostenernos en todo Él promete sostenernos en todo cuando termina cuando va terminando esa carta dice que en las riquezas de Dios que es en Cristo Jesús sean suplidas todas dice todas vuestras necesidades y Jesús lo enseña de otra manera Él diciendo por ejemplo ahí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que dice y todas estas cosas o serán añadidas y la gente vive corriendo detrás de las añadiduras y no corriendo detrás de las promesas y si para que la promesa sea confirmada en favor de la gente vamos seguir viendo sanidades aunque no todos se van a sanar vamos a seguir viendo gente que prospera aunque no todos van a prosperar pero vamos a seguir viendo que la promesa se ha cumplido que es en Cristo Jesús en favor de nosotros recibiremos poder del Espíritu Santo hay corona de vida hay vida eterna y salvación en 11 25 dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá vivirá va a haber resurrección Jesús lo prometió en el Evangelio de Juan hay promesa de guía hay promesa de seguridad esta es la promesa decía Juan en su primera carta capítulo 2 versículo 25 vida eterna fruto del Espíritu cuando dice Jesús permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto separado de mí nada podéis hacer capítulo 15 de Juan cuando tenés una vida infrutífera es porque estás caminando separado de Jesús vivir las promesas de Dios es creer en la Biblia nosotros sólo podremos vivir conforme a las promesas si confiamos en el Dios que las prometió y confiar en el Dios que prometió salvador es confiar en que Él dice que todos somos pecadores estábamos en la consejería con un hombre Dios mío hermano un desastre era todo lo que Él decía su mujer estaba al lado de Él lo que ella decía los dos tenían sus conflictos pero Él tenía una desventaja muy profunda en su corazón Él decía yo no soy un hombre malo no tiene ningún sentido la promesa de que va a enviar un cordero sin manchas no tiene ningún sentido que se va a derramar una sangre justa no tiene ningún sentido de que alguien va a pagar tu culpa si no te sentís culpable en injusticia y sucio no tiene sentido la fe cristiana no hay razón de tomar y de esperar con fe y con paciencia una promesa así eso tiene que traer una convicción que viene de la mano del Espíritu Santo hay promesas también de que vamos a vencer sobre el mar primera carta a los corintios 10.13 dice muy claramente que Dios permite la tentación y Dios no tienta Santiago dice Él no tienta Él no puede ser tentado por el mal sino que cada uno de sus propias concupiscencias es atraído y ahí en la carta a los corintios Pablo enseña que Dios permite que venga la tentación en otras palabras que venga Él tentador pero cuando Él permite esto Él provee la salida ¿para qué? para que se pueda notar de que la promesa se ha cumplido Colosenses 2 que dice que llevó todos los los actas que pesaban en nuestra contra y los clavó en el madero exhibiéndolo públicamente a los principados y a las postestades ahí en la cruz del Calvario su triunfo eso es lo que dice la Sagrada Escritura hay promesa de victoria sobre Satanás hay la promesa del sostenimiento como ya le dije en Filipenses 4 19 que Él suplirá todas nuestras necesidades pero primeramente tenemos que enfocarnos en el reino de Dios porque en primer lugar y quiero que atiendas bien esto en primer lugar en aquellos que han aceptado la promesa de Dios en sus corazones en primer lugar siempre va a estar el dar antes que el recibir una de las manifestaciones de la promesa cumplida de que Dios envió a su Hijo es nuestra capacidad de perdonar una de las formas que nosotros testificamos con nuestra familia con Luz Marina y yo a nuestra familia es por medio del perdón como que nos vean juntos mucho falle y que nos vean juntos realmente la promesa se cumplió es una victoria no es que Luzma y Pepi seamos mejor que nadie hemos recibido la promesa y el reino de Dios se puso en primer lugar para nosotros mejor es dar que recibir en ese contexto dice perdonen para que sean perdonados no juzguen que quiere decir cuidado con la ira en el corazón y todo eso sino que esperen que la justicia de Cristo venga y repose sobre el corazón de la gente porque ahí en esa provisión de Dios es cuando recibimos y somos sobreabundados dad y se os dará dice Lucas 6 38 por eso que los hijos de Dios los que hemos abrazado la promesa cada día podemos experimentar más gozo por eso que cada día podemos sentir más libertad por eso que cada día que pasa podemos tener más lucidez en los pensamientos porque cada día somos más limpios podemos ver la vida de otra manera y podemos adquirir ese descanso y esa paz que Dios promete podemos tener una confianza absoluta porque venimos caminando y hemos adquirido que cosa la paz ya hemos aprendido a descansar ya hemos aprendido a depender podemos aprender también a esperar que las promesas que Dios nos dice que son conforme a su palabra y que nosotros hemos pedido crea y tú y tú casas serán salvos o dar un ejemplo se van a manifestar aunque muchas veces aunque muchas veces se manifiesten en una cama de hospital si hermanos las camas de los hospitales son uno de los lugares donde Dios más fuerte grita y más abierto están los oídos para escuchar te amo te he amado siempre he enviado a mi hijo como lo prometí si en las camas del hospital pueden pasar por favor de la alabanza me encanta esta porción voy a terminar con esto Mateo capítulo 28 Mateo capítulo 28 versículo 20 es el último versículo del evangelio según San Mateo enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado aleluya tengo que leer el 19 para que tenga sentido lo que les voy a transmitir de parte del Señor por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones capaz de mamá me decían mi hijo hijos porque éramos un montón conseller vayan y pongan sus zapatos y déjenle pasto al camello id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y he aquí vienen los reyes yo estoy con vosotros todos los días ¿saben por qué muchas veces no sentimos que Dios está ahí con nosotros todos los días? no porque Él no haya cumplido su promesa es porque nosotros no estamos discipulando y hacer discípulos pongan sus zapatos ¿quieren los obsequios? ¿quieren el gozo? la alegría del obsequio de la visitación con poder hablen de Jesús acompañen a los conversos no hay otra forma está tan sencillo está tan simple y estaré con vosotros todos los días y me encanta como termina bueno es palabra de Dios porque encierra todo para mí encierra todo 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 lo que implica tener confianza todos los días hasta el fin del mundo amén ¿es el fin del mundo la vacuna? no ¿es el fin del mundo la marca de la bestia? no ¿es el fin del mundo la gran tribulación? no es parte del fin del mundo tu fin del mundo es cuando partas hay un gran grupo de gente muchos tendrán su fin del mundo en simultáneo pero mientras tanto nosotros proseguimos velando y esperando que esos días se vayan desarrollando delante de nuestros ojos como las señales que se están dando pero tu fin del mundo es cuando Él te llame y vas a estar delante de Él vas a estar delante de Él no porque hiciste discípulos no porque cumpliste la ley a rajatabla vas a estar delante de Él porque Él prometió que todo aquel que en Él cree no se va a perder sino que tiene vida eterna termina ahora el año 2020 y este 2021 vamos a volver a vivir de la misma manera y no me refiero a las luchas las victorias lo que fuese ¿saben de qué manera vamos a vivir? Él siempre hermanos delante de Dios estamos Él siempre va a estar contigo porque Él lo prometió estuvo en este 2020 y va a estar en el 2021 y va a estar con todos sus hijos hasta el fin del mundo y la Biblia dice y hoy su iglesia dice amén nos ponemos en pie por favor gracias Señor decirle gracias por este año puedo decirle gracias por este año gracias por todo lo que has hecho por mí gracias porque me sostuviste gracias porque me estás dando la oportunidad de terminar un año más quiero mirar el que viene con esperanza decirle voy a dar un paso de fe decirle y voy a dar un paso de paciencia de fe y de paciencia de fe y de paciencia siempre dile por favor siempre plantado en tu promesa esperando en Jesús aleluya y de la